¿Qué es lo que hace ya dos años que entramos en estas Cortes? Dos años en los que hemos dedicado mucho trabajo y mucha energía a cambiar el estado de las cosas. Uno de los asuntos en los que me he ocupado con entusiasmo ha sido en trabajar en la subcomisión de violencia de género, trabajando también en un sentido unitario con todos los grupos parlamentarios por el Pacto Autonómico contra la Violencia Machista. Esa ha sido una tarea que va a ser muy gratificante. Es un trabajo de todos los grupos en los que estamos aprendiendo a hacer visible la violencia machista, entender que en el fondo está la desigualdad de las mujeres y la necesidad de que las instituciones públicas pongan todas sus energías y todos sus recursos para poder afrontar esta terrible situación y acabar con ella. El otro asunto fundamental para mí ha sido el trabajo para unificar, para apoyar, para hacer visible también la memoria democrática. Estamos a las puertas de la aprobación del debate y de la aprobación después de la primera ley de memoria democrática valenciana. Ahí, bueno, el trabajo desde el grupo parlamentario con apoyo de asociaciones contra la impunidad del franquismo, hemos llegado a presentar 53 enmiendas. 53 enmiendas que desde nuestro punto de vista van a hacer visible la necesidad de no solamente señalar el homenaje a las víctimas, del reconocimiento a las víctimas, sino también de la necesidad de la justicia y de la reparación. Hacer frente a lo que ha sido la memoria del franquismo significa también, además de reconocer el papel de los hombres y mujeres que han luchado por la democracia, significa también señalar que ha habido responsables, que hay que poner sus nombres sobre el tapete y que la justicia tiene que intervenir. Justicia y reparación, memoria y lucha por la igualdad. Esos son asuntos fundamentales para mi trabajo político.